Hey, hello everybody, how are you guys doing? Estamos aquí, bueno, con esta ronda que estamos haciendo de entrevistas a alumnos de nuestro curso, con Roberto, que ahora nos va a contar, pero lleva ya un tiempo con nosotros y así nos puede contar un poco su experiencia. ¿Qué tal, Roberto? Bien, perfecto. Buenas tardes. Buenas. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto hace que estás con nosotros? Bueno, en total yo creo que aproximadamente unos dos años y medio, tres como mucho aproximadamente. Unos tres años. Muy bien. Y recuerdo que, bueno, que contactamos, como que tú estabas ya un poco desencantado de los métodos de enseñanza, recuerdo, y al final acabaste por entrar con nosotros, ¿no? Sí, fue todo un cúmulo de circunstancias y probando ciertos métodos que no es que no me convencieran, pero no me llenaban del todo y hasta de rebote os conocí a vosotros por internet. Y empecé a intentar contactar con vosotros y hasta que empecé. Y hasta ahora. Muy bien, muy bien. Oye, y te voy a ir haciendo unas cuantas preguntas que, bueno, que sobre todo la gente que quiere entrar por nosotros nos lo suelen hacer de manera recurrente. Entonces, pues, creemos que verán estos vídeos y seguro que les aclara bastante. ¿Cómo es el método? Una de las que nos hacen es, ¿cómo es el método de enseñanza? Para mí, el método que tenéis vosotros me convenció por varias cosas. Entre ellas, pues, lo hacéis muy ameno, entretenido. El curso que yo tengo, que es completo, bastante completo. Cada clase dura aproximadamente entre 40 y 50 minutos. La media de unos 45 minutos. Son clases muy completas y luego tiene un audio cada clase que llega a rondar cerca de la hora por día. Y en total es aproximadamente una hora y media, más o menos estudiando a diario. Y una de las cosas que me encantó fue lo ameno que lo hacéis, lo práctico, lo didáctico, lo claro que lo hacéis. Lo hacéis todo muy claro. Y la gramática lo hacéis todo muy, con unas prácticas muy fáciles de entender. Y en especial para gente principiante como soy yo. Claro, claro, claro. Es una cosa que intentamos hacer, el hacerlo fácil. Porque a veces lo que hacen otros sistemas es cosas que son sencillas, las hacen complicadas. Por ejemplo, las horas. Hay una forma complicada que es explicar un cuarto pasa de las 3 o media hora pasa de las 5 o tal. Así como se hace en inglés. Pero hay otra forma que es decir, las 10 y cuarto, 10, 15. Las 10 y media, 10, 30. Pues nosotros escogemos esa ruta porque en un minuto todo el mundo lo entiende. Pero otros sistemas que se eligen la opción complicada y te puedes pegar allí la mundial. Exacto, exacto. Además, los dos, tú y tu hermano, los dos lo hacen muy ameno, divertido, entretenido. Cojo las clases con gusto. Los otros métodos no puedo decir que sean malos. Están bien, ¿vale? Están bien. Bueno, sí. Pero sí, sí, evidentemente hay métodos muy buenos, ¿vale? Y convincentes. Pero como vosotros, yo iba a tirar la toalla ya. No tenía ganas. Pero todo fue de rebote que pasasteis por delante de mí por internet e intenté probar, probé y cambió todo. Es como si hubiese cambiado el concepto que yo tenía del inglés. La forma que tenéis de transmitirlo, de enseñarlo. No sé, es una manera que yo no había visto y a mí me ha convencido y me ha llenado. Otra cosa es la falta de constancia que yo haya tenido. Eso no tiene nada que ver conforme lo estáis haciendo vosotros. Lo estáis haciendo genial y la verdad es que últimamente yo estoy retomando con más fuerza, con más ganas y entreteniéndome con vosotros. Claro, claro. Es que ahora ya no está la modalidad del plan vitalicio que tú tienes. Ya no está. Porque claro, tenemos un montón de gente, hay miles de alumnos y a largo plazo no era sostenible. Pero cuando tú lo compraste, lo hiciste una buena oferta, compraste una buena oferta porque lo tienes para toda la vida. Entonces, bueno, pues por eso es que llevas tiempo con nosotros y a veces lo retomas, otras veces lo dejas, pero siempre lo tienes ahí. Eso está bien. Y hay una cosa que, claro, la gente tiene dudas porque esto son todo clases grabadas. Y dicen, entonces, si son clases grabadas, ¿cómo hacemos para cómo nos corregir las cosas? ¿O qué grado de interactividad hay? ¿Eso cómo lo explicarías tú? Cada clase es como si fuese presencial. Y las dudas que se pueda tener en este curso, la pones debajo en la propia página. Tenéis un apartado donde podéis poner las dudas que puede tener cada alumno y las contestáis de manera muy rápida. Si no es al momento o al día, a lo mejor en un día o dos días siguientes, ya la tiene contestada. O sea, respecto a todas las dudas que puedas tener en el curso, vamos, las contestáis todas. Yo, vamos, no suelo poner muchas porque hasta ahora el nivel que tengo o la base que tenía, que estoy casi, no acabando el nivel principiante, pero bueno, voy por la mitad y pocas dudas tengo. Tengo dudas, pero bueno, las pocas que he podido poner las contestáis muy rápido. Y luego, aparte, hay bastantes dudas de otras personas que ponen que me sirven de ayuda. Porque yo leo muchas, digo, ¿para qué voy a poner? Voy a mirarlo antes, a ver si están ahí. Y evidentemente, la duda que yo tenía me queda solucionada porque ya la ha puesto otra persona. Entonces, es continuamente, aunque sean clases grabadas, pero la operatividad de la clase está continua, está en vivo continuamente. Sí, sí, sí. Y luego otra cosa que nosotros tratamos de convencer es que, claro, las clases son grabadas, pero nosotros cuando las grabamos en su día, pues las hicimos como si el alumno estuviera al otro lado. Entonces, siempre hacemos repetir mucho, intentamos decir, bueno, mira, cuidado que aquí no vas a decir I like it, sino que vas a decir I like it, repite I like it. Entonces, no sé si tú percibes que cuando estás haciendo esas clases, si te las tomas como si fueran en directo, realmente se perciben casi como si fuera una clase en directo. Sí, sí, totalmente. Claro, totalmente. Luego, aparte, no es acabar la clase o tirar la clase de tiro en los 40 o 45 minutos y ya está, ya se ha acabado. No, no, no. Yo paro la clase cada dos por tres. Tengo la opción buena, que paro cuando me da la gana. Lo oigo las veces que me da la gana. A lo mejor la clase no tardo 40 minutos en oírla. A lo mejor tardo, no sé, 55 minutos, una hora, una hora, diez, porque paro mucho y repito en voz alta muchas de las frases del vocabulario o bien en la gramática. Luego lo repito una vez acabada la clase o durante la clase para oírme yo, para ver mi pronunciación y perder ese miedo a esa mala pronunciación que tenemos. Sí, sí, y que lo que decimos es que aunque la clase esté grabada, nosotros en esas frases detectamos el fallo aunque no estemos escuchando al alumno porque, claro, nosotros lo hemos enseñado mucho eso. Entonces, es lo que tratamos de transmitir, que grabamos las clases pensando siempre en el alumno y haciendo esa interacción. Sí, hacéis mucho hincapié y puntualicéis mucho en las cosas que pueden ser difíciles para el alumno. Yo eso lo veo genial. Lo veo genial. Me alegro mucho que lo percibas así. Oye, aquí mucha gente pregunta, ¿puedo conectarme a cualquier hora? ¿Hay algún límite de tiempo de conexión? No, en absoluto. No hay límite de tiempo de conexión. Para nada. Te puedes conectar cuando te dé la gana, a la hora que te dé la gana y el tiempo que te dé la gana. O sea, no hay problema en ese sentido. Luego, lo bueno que tengo de cara de tener este curso, lo he hecho pocas veces, pero es por falta de nivel. No por ganas, sino por falta de nivel. Es el Speaking Club. El Club de Conversación, sí. El Club de Conversación. Y me metí varias veces y hablé lo poco que tengo de mi nivel de vocabulario y demás. Pero pude hablar con un argentino. Ah, qué bueno, qué bueno. Y la verdad, fue entretenido y fue divertido. Hicimos, además, los dos varias veces. Qué bien. Y no volví a conectar porque me tiré un parón. Paré unos días y ya no volví a contactar con él. He contactado con otras personas, pero he tenido que parar de hacerlo porque estoy falto de vocabulario y necesito un poquito más. Me pasé un poquito más. Eso para eso. No sé si te lo comenté. Bueno, a veces me has contactado para que te diera consejos. Y para mejorar tu vocabulario, aparte de que tenemos los libros y tal, pero de una forma más natural, recomendamos siempre hacer lecturas. Lecturas de libros de aeropuerto, vaya, de Stephen King, del Código Da Vinci, de ese estilo. Porque son películas y vas pillando sin tener que buscar, vas adquiriendo un montón, no solo de vocabulario, sino de estructuras y expresiones. A día de hoy, yo sigo en las masterclass y ahora en un grupo que hemos hecho también de Telegram privado, sigo enseñando cosas y Carlos, igual que aprendemos en el día a día. Y es mucho leyendo y viendo películas. Pero sobre todo leyendo es algo que sí que te recomiendo y sobre todo que sigas usando el club de conversación. Porque al final, si encima tienes la suerte que tú que tienes donde gentes y has conocido a gente con la que puedes quedar de forma regular, está muy bien. Sí, sí, ha sido divertido, ha sido divertido. Y con respecto a los libros, pues la verdad, yo leía libros pequeñitos, ¿vale? De un nivel bajo, con una cantidad de palabras, a lo mejor 400 palabras, de libros que se suelen dar a lo mejor en... Adaptados. Adaptados, exacto. Y me sorprendió cuando me aconsejaste Bexeler, digo, leches, digo, eso creo que va a ser mucho para mí. Pues, y sofáctamente, el día que me lo mandaste en los libros, ya tengo cuatro. ¡Hala, qué bueno! Tengo cuatro libros. ¿Y has leído alguno de ellos o no? No, 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 no. Quiero empezar con uno que es con uno de... Creo que se llama Carlos Ruiz Zafón. Ruiz Zafón, sí, sí. Creo que es ese, uno de los autores que me llamó la atención y se llama no sé qué del viento. Sí, sí, la sombra del viento. La sombra del viento, correcto. Es un escritor español, debe ser, que falleció hace poco y tiene tanta reputación que sus libros se traducen al inglés. Entonces, yo soy también del inglés que si me gusta un autor español, Reverte o este autor, me los compraba en inglés. Y dirán, ¿qué te encantará? Es un muy buen libro. Así que... Y tengo pendiente empezarlo, aparte de otro de Dan Brown y otro dos más. Vamos, conseguí los cuatro. Y nada, y con ganas de empezarlo. Pero claro, el día da lo que da, ¿no? No se puede. No se puede, pero bueno. Sí, para la gente que estáis viendo este vídeo, sí, hace unos años yo escribí un artículo en internet sobre bestsellers para aprender inglés. Incluso para niveles intermedios o principiantes altos. Y es un artículo que está en Google, que si buscas bestseller, you talk TV, bestseller, te aparece. Y entonces, porque lo veáis, ahí podéis estar en una lista de autores que son algunos de los que ha mencionado Roberto y os puede resultar interesante. Sí, sí, sí. Interesante. Exacto. Y a ver, tal, 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 como... Ok, a ver, ¿qué más preguntas por aquí? ¿Cuánto tarda en resolver las dudas? Por eso que has dicho tú, normalmente estamos, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Sobre un día, ¿no? Aproximadamente 24 horas. Un día, dos como mucho, vamos, yo las pocas que he puesto han sido muy rápidas. Muy bien. Luego, lo bueno que en cada clase tienes, en el propio programa que habéis diseñado, hay como una hojita de notas donde tú puedes apuntar cosas de cada lección. Ah, exacto. Son el sistema en el restyling que hicimos del software, de la interfaz que se hice, metimos un sistema para tomar notas. Tú tomas notas y luego te lo acumula todo. Eso está bastante bien. Exacto. Muy práctico. Luego, me preguntan por aquí, ¿cómo es el plan de trabajo diario? ¿Hay alguna explicación? ¿Cuándo se refiere a cuando tú entras la primera vez en el curso, cómo te organizas? Yo aconsejo que si entras la primera vez en el curso, te leas la forma de cómo aconsejáis a la hora de estudiar el curso. La guía de estudiar. Tardas cinco minutos, diez minutos en leerlo o en escucharos. Y así lo hago. Yo, cada lección que hago, por orden, gramática, frases y vocabulario. Ah, muy bien. Es como está establecido en el curso, sí. Exacto, está establecido. Si lo explicáis todo muy bien detalladamente, no tiene complicación ninguna. Pero vamos, que no es peloteo, es real, jolín. Que lo explicas muy bien. Es que hay gente que tiene dudas, no lo entiendo. No, 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 no. Es muy sencillo. Escuchar los vídeos o leerlo, que se tarda poquísimo. Y yo no suelo hacer todo gramática y luego todo frase. No, no. Lección uno de gramática, lección uno de frases, lección uno de vocabulario. Lección dos, lección dos, lección dos, lección dos, así. Y cada lección me la estudio y me la repaso. De luego, una cosa está clara. Como no tengas constancia y sea regular, la evolución no la notas. Es así, es así. Pasa con todo. Si tú estás... A ver, yo llevo ahora dos años aprendiendo batería. Pues hay días que he tocado cinco horas, hay días que he tocado media, pero todos los días. Lo que pasa es que si te gusta, lo haces. Esa es la clave. Que te guste y que no te des resultados. Claro. Yo, a nivel personal, pues claro, el inglés lo tengo como hobby. Yo no busco ninguna titulación. No porque no me interese, sino porque de momento no la necesito. Y luego, aparte, bueno, que de momento no me interesa. Lo que busco es saber, leer, entender y, por supuesto, lo primero, entender. Porque para mí un idioma entra por el oído y después perder ese miedo a esa pronunciación que tendemos a hacerla torpe. Me da igual primero pronunciar como un indio y después ir pronunciando cada vez mejor, mejor. Y la verdad es que sale. Es que con el método que tenéis de encadenar las palabras, todo eso se nota. Yo eso, vamos, no lo había oído nunca. Jamás. Nadie te lo enseña. En ningún sitio te lo enseña. Y si te enseño los métodos que tengo detrás mía en la estantería, puedo llenar la mitad de la mesa que tengo. Entonces, a lo largo de los años. Tengo 51 años y me he tirado muchos años con métodos y libros tengo y de gramática. Y han sido no tirados al traste, pero sí desilusionados porque no conseguía, no conseguía, no conseguía. Claro. Y vosotros habéis conseguido algo que para mí lo tenía ya casi no tirado, pero casi tirado a la papelera. He estado en un plis de hacerlo. Pues oye, he estado. Por desilusión, por motivación y mira que no es por falta de tiempo. Porque yo, gracias a Dios, puedo tener tiempo para dedicarlo a inglés. Sí, porque eres bombero. O sea, sacarle un poquito cada día, me refiero. Sí, digo que tú eres bombero de profesión y tienes tus huecos para poder... Sí, me organizo a cabo del día porque tengo mi hijo también, mi mujer, la casa, bueno, lo que tiene todo el mundo. Pero sí tengo más tiempo que pueda tener otra persona. Entonces, yo ya me he propuesto todos los días que tengo que sacar, tengo que sacar mi hora y media, dos horas para el inglés. Si por fuerza mayor o por otras cosas no lo saco, bueno, pues ya saco 20 minutos por la noche o media horita, pero tengo que conseguir que todos los días toque el inglés. Hasta los fines de semana. O sea, sin descanso. Qué bueno. Porque habéis hecho que me guste, que me... Habéis hecho que me entretenga. No que sea una obligación pesada y aburrida. Es fundamental. Y, hombre, yo sé que además tú te has tomado mucho interés porque muchas veces me has contactado por WhatsApp, que tienes el mío personal, contactos, tal. Pues eso, oye, Frank, que no os estoy atascado, ¿qué puedo hacer? Y te he ido recomendando cosas y tú siempre has continuado. Y al final eso es la clave porque hasta nuestro propio idioma estamos toda la vida aprendiendo. Pues un segundo idioma o el piano o la guitarra o hasta tu profesión, pues siempre estás... El momento que lo dejas te anquilosas. Entonces, yo creo que la actitud que tienes es la clave. Sí, 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 sí. Además, se nota que sabéis música, que tocáis instrumentos, porque a la hora de la enseñanza lo hacéis con ritmos, a veces, que esos ritmos son buenos. Sí, se quedan muy buenos. Sí, sí, vamos. A mí me ha venido genial. La primera vez que lo oí me quedé así como diciendo esto, pero luego empiezas y dices, joe, macho, es que aciertan con esto. Es que vas viendo los resultados. Tienes que tener paciencia y constancia. Y constancia. No hay más misterio que ese. Pues nada, nos ha encantado tu mensaje, especialmente esta última parte, Roberto, porque has tocado puntos fundamentales. Que es que te guste, que tengas constancia, tengas paciencia y que tengas dedicación. Y al final eso es lo que queremos transmitir. Así que nada, muchísimas gracias, Roberto. A vosotros. Y nada, ya sabes que me tienes a tu disposición para cualquier duda que sigas teniendo y nada, nos vas comentando. Muchísimas gracias. Pues igualmente y un placer. Muchas gracias a vosotros. Y seguir así, de verdad. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.